Y hoy vamos a desmontar mitos. Muy buenas noches, porque si yo les preguntara qué quitarían de su dieta para hacerla más saludable, muchos me dirían a lo mejor que las grasas. Pues incorrecto, porque muchas grasas son saludables, de hecho previenen enfermedades. Así que hoy desde el restaurante Tomates Verdes Fritos, en la capital conquense, vamos a hablar de la alimentación cetogénica y vamos a ver algunas recetas para que puedan incluirlo en su dieta diaria. Así que quédense con nosotros en unos minutos en Anchas Castilla-La Mancha. Ni hablando de comer, que el mundo de la nutrición está repleto de mitos. Ya saben que existen muchas dietas milagro que al final lo que hacen es perjudicar la salud. Hoy estamos desmontando esos mitos desde Cuenca, porque al contrario de lo que podríamos pensar, comer grasas y mucha atención a lo que vamos a escuchar hoy, puede ser sano. ¿Verdad que sí, Sara? Pues así es, sano y además puede prevenir muchísimas enfermedades como la diabetes o la obesidad. Pero para explicarnos lo mejor, por supuesto, tenemos a Teresa, la chef del restaurante Tomates Verdes Fritos, aquí en la capital de Cuenca. Bueno, y vamos a ver esto con una receta, ¿verdad? ¿Y qué plato vamos a hacer hoy? Vamos a preparar unos calamares al curry con leche de coco y vamos a empezar... ¿Me cuentas? Primero, vamos, para que puedan los espectadores tomar nota, vamos a ir viendo los ingredientes uno a uno, ¿te parece? Estupendo. Venga, pues ve señalándonos. Le vamos a poner un poquito de cebolla que vamos a sofreír, le vamos a añadir los calamares. Es una receta muy sencilla que todo el mundo puede hacer en casa, porque tiene muy... Entonces, le vamos a poner los calamares y una vez que estén sofritas las dos cosas, le añadiremos el curry y la leche de coco. Y luego lo decoraremos para darle un toque de frescor con cebollino. Pues sí, parece sencillito, qué bien. Y listo. Sí, sí, parece sencillo. Bueno, en este plato vamos a explicar que lo que tiene la grasa es el coco. El coco. La leche de coco. La leche de coco, que es una grasa saludable. ¿Y a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a darnos energía. Es muy buena para todas las enfermedades degenerativas para el cerebro y es antibacteriano, en fin. Y la verdad es que para la digestión sienta fenomenal. Muy bien, pues vamos a ver este platito. Y incorporarlo a la dieta. Perfecto, perfecto. Para que vean que las grasas, pues bueno, en su justa medida y grasas que son saludables, pues pueden ser buenas para nuestra salud. Vamos allá con un poquito de aceite, echamos la cebolla. La cebolla. Le vamos a dar ahí un poquito para que se vaya sofriendo. Hasta que se poche. Hasta que se poche. La dejamos ahí, le echamos un poquito de sal, para que se coche un poquito más rápido. Le vamos dando. Vale, y bueno, como la magia de la tele, la tenemos aquí. Hacemos la magia de la tele. Hacemos de repente chan, chan. Chan, chan. Y lo tenemos ya hecho. Y lo hemos estado preparando. Lo tenemos esto ya pochadito para añadir los calamares. Claro, para enseñárselo. Eso es. Entonces, una vez pochada, ¿cuánto tiempo tiene que pochar? Pues unos cuatro minutos. Cuatro minutos. Entonces, una vez pochadita, le vamos a echar el calamar. Le vamos a añadir los calamares, le vamos a dar un poquito de fuego, le añadimos los calamares. A los calamares conviene añadirles la sal una vez que ya están sofritos y añadido el líquido, porque normalmente todos los cefalópodos, si le añades sal, se endurecen. Ah, vale. Entonces, se quedará mucho más tierno y mucho más rico. No lo sabía yo esto, como me lo apunto también. Si lo ponemos así. Entonces, vamos a ponerlo, ahí vamos a sofreír los calamares. Una vez que ya lo vamos a ver enseguida, van a ser también unos dos minutos o tres minutos o así. Hasta que le echemos luego el... Hasta que le añadamos el curry, que se lo vamos a añadir antes de la leche de coco, porque aromatiza mucho más, le da un punto... Está bueno de las dos maneras, pero a mí me gusta más que suelte un poquito la... la sustancia en caliente, el curry. Todas las especias conviene cuando se van a añadir retirar un poco el cazo del fuego para que no se quemen, porque entonces la mayoría de ellas amargan un poquito. He entendido. Esa sabe muchísimo, ¿eh? Lo ponemos... Hombre, son ocho años ya aquí con tomates verdes fritos. Le ponemos un poquito, eso es. Y le damos unas vueltecitas. Y enseguida esto va a ir aromatizando. Y ya enseguida le ponemos un poquito más de fuego y para que no se queme, que tarda muy poquito, le añadiremos la leche de coco. Esa grasa saludable, alimentación cetogénica. Que nos va a ayudar a... Y este plato lo tienen allí en la carta, Sara. Este plato, vamos a adelantar, que es uno... Hoy tenemos un taller de este tipo de alimentación. Entonces es uno de los platos que se incluyen en este taller. Eso es, eso es. Pero bueno, una variedad de... Ahora no sé si te parece, mientras esto va cogiendo un poquito de color, cuéntanos un poco de qué se caracteriza tu restaurante, tomates verdes fritos. Pues nosotros tenemos todo comida natural, no compramos alimentos procesados, procuramos comprarlo todo fresco al día, la carne, el pescado... Elaboramos normalmente como mucho para dos días, para que las cosas estén recién hechas, que parece que es un truco que al final da resultado. Bueno, y la verdad es que ahora mismo estamos muy contentos. Tenemos un menú de lunes a viernes, que se compone de 10 platos, y siempre tenemos una ensalada, una crema, un pescado, una carne, un arroz... Al gusto de todos. Muy variado y muy bien. Todo variado, y entonces tú puedes elegir dos. Tenemos otro el viernes, o sea, otro el sábado, y otro el domingo. Muy bien. Oye, pues mira, una opción saludable, diferente, para quien quiera visitar Cuenca o los conquenses. Y bueno, aquí tenemos ya el plato. ¿Esto cuánto ha tardado, digamos... Unos 20 minutitos. Unos 20 minutitos, para que se espese un poquito la salsa, ¿verdad? Para que se espese un poquito la salsa, y se hablan de los chipirones o los calamares, lo que se puede hacer la receta con las dos cosas. Sara, ¿cómo huele la mezcla de coco y curry? Pues ¿cómo huele? Pues no sé definirlo, pues muy bien. Yo es que estoy ya con... Pues a la donate del curry y ese punto de dulce que le da el coco. Eso es, así lo emplatamos y le ponemos, mira, tú haces lo que se te parece. Así lo emplatamos, le vamos a limpiar un poquito el... Eso es. Le damos un poco de frescor con el cebollino. Fantástico, oye, pues qué plato saludable, con grasas saludables, pero tenemos muchos más, ¿verdad? Que vamos a explicar luego con Javier, que es el experto en esta alimentación cetogénica. Muy bien. Pues en unos minutitos volvemos. Muchas gracias. Pues nada, otra receta que tanto yo como ustedes nos apuntamos en nuestro libro Recetas Ancha, que es mucho, ¿verdad?, lo que aprendemos cada día de gastronomía, que es el labor aquí en esta región, en esta ocasión, tomar tomates verdes fritos en Cuenca, donde, por supuesto, volveremos. Pero ahora toca volver a Cuenca, porque después de ver cómo han elaborado esa receta tan apetecible y saludable de calamares al curry, pues queremos ver desde este restaurante Tomates Verdes Fritos, en el que estamos, Sara, más opciones, más recetas. Pues las están viendo ahora mismo, muchas más recetas, tenemos hasta cinco platos más, además del calamar. Pero para contárnoslo está Javier, que es quien da esta, quien imparte este taller, y es experto, tengo una chulecita porque es un poco difícil, psiconeuroinmunología, que el palabra es un poco extraño, pero la explicación es mucho más sencilla. Bueno, la psiconeuroinmunología es un tipo de medicina integrativa que aborda la salud desde una visión global, de todos los factores del estilo de vida que influyen en cómo nos encontramos, la alimentación, el descanso nocturno, el manejo del estrés, el manejo de los factores psicomocionales, la actividad física, la vida al aire libre. Al final lo que haces es darnos consejos para tener una vida más saludable en todos los sentidos. Eso es. Bueno, y la alimentación cetogénica, ¿qué significa? Pues una alimentación cetogénica es un tipo de alimentación basada en un alto consumo de grasas saludables, adecuada en proteínas y muy baja en carbohidratos. Y para ilustrarlo tenemos seis platos que prueban esta noche. Sí, esta noche hemos preparado un menú con seis platos. Entonces, el primero es una ensalada de espinacas con sardinas, huevo cocido, nueces y un aliño con cúrcuma y pimentón. ¿Dónde estaría aquí la grasa? Encontramos en el huevo, en las sardinas, en las nueces, todos ellos son alimentos grasos. Y luego tenemos, el segundo plato es una coliflor con una salsa pesto. La salsa pesto lleva aguacate, aceite de oliva, lleva albahaca fresca, ajo. Me comentabas que el aguacate, que además es algo que está muy de moda, tiene muchas propiedades. Sí, el aguacate es un tipo de grasa muy interesante para la salud. Es un tipo de grasa monoinsaturada y que tiene grandes propiedades antiinflamatorias. ¿Qué más cositas tenemos? Pues luego un huevo relleno. Esto es una receta clásica, con rellena de atún y con mayonesa y un poquito de tomate. Y luego tendríamos el calamar, un calamar en leche de coco. Que hemos visto cómo se elabora. Que se lo habéis visto cómo lo elaboraban. Y la leche de coco y el coco es otro tipo de grasa que no solemos utilizar mucho en la cocina española, pero también es un tipo de grasa muy interesante para la salud. Lo hemos aprendido, que ayuda, activa el cerebro. Lo hemos visto todo muy bien. Bueno, y estamos viendo porque hablamos de grasa, pero este cachotorrezno, este sí, y lo podemos comer. ¿Es saludable? Dentro de un concepto de una alimentación saludable y de un estilo de vida saludable, el torrezno es algo que también podemos incluir. Es decir, si la alimentación está rica en grasas saludables y está muy baja en carbohidratos, es una alimentación saludable y dentro de un contexto de actividad física, o sea, todo es en un conjunto, el torrezno estaría dentro de lo que incluiríamos como algo bueno y apetecible. Y tan apetecible, ¿no? Ni nada. Sí, sí, bueno, pues bueno, aprendemos eso, que si queremos comer grasa tenemos que bajar los carbohidratos prácticamente al tope. Sí, y asegurando que haya un alto consumo de verduras o de frutos rojos, como tenemos aquí, para asegurar que los micronutrientes, los antioxidantes... El postre, ¿no? ¿En qué consiste el postre? El postre es un yogur griego y lleva arándanos, frambuesas y chocolate negro. Y su grasa también, el yogur griego. Muchas gracias, Javier. Vamos a venir porque, bueno, pueden ver que nos apunta poca gente, cada mes tenemos un taller diferente, organiza Javier diferentes temáticas, hoy estamos con la cetogénica, pero bueno... ¿Qué están comiendo, Sara? Algo diferente, ¿qué están comiendo? Pues están probando nuestro calamar que hemos preparado. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, está riquísimo. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. ¿Qué sabores? Supongo que la leche de coco no es algo habitual, digamos, en una dieta, ¿verdad? No, la verdad que no. Pero sabe a curry, leche de coco y el calamar está muy bueno, sí. ¿Sí? Bueno, nos alegramos. Y por aquí, a ver, ¿qué han aprendido? ¿Qué habéis aprendido hoy? Bueno, pues que se puede comer muy saludablemente, muy variadamente y con unos sabores exquisitos. Esto está de lujo. ¿Alguna curiosidad que digas, pues mira, yo esto no lo sabía y hoy lo he aprendido? Pues mira, lo del torrendo me ha dejado loca. Y a mí, y a mí. Ha sido algo que además me ha ilusionado muchísimo. Bueno, vamos a tener, a cogerlo con cuidado porque me veo ya que estamos ahí comiendo todo el día torrenos y tampoco es el plan, ¿eh? Bueno, ¿alguien ha repetido taller? ¿Volveríais a probar este taller por aquí? Yo es la primera vez que vengo y sí, sí, voy a repetir seguro, sin duda. Muy bien, pues bueno, además de diferentes temáticas. Y de calamares seguro que también repite. De calamares también repetiremos, ¿a que sí? Sí, podemos de todos, sí, sí. Bueno, muy curioso y es necesario aprender nutrición, ¿verdad? Aprender a comer, hábitos saludables. De hecho, bueno, pues aconsejamos que si quieren saber más, Javier tiene una página web, eco... cuéntanoslo. Ecosistemacay.com y ahí pueden acceder a más información sobre este tipo de cositas del estilo de vida saludable. Así que nada, pues ya saben que si quieren venir a cualquier taller, tomates verdes fritos en pleno centro de Cuenca, para aprender muchas cosas más y tener una vida saludable. Gracias, Sara, muchísimas gracias por mostrarnos este tipo de comida saludable. Desde luego muy variada, con muy buen aspecto, muy buena pinta. Seguro que sabe, bueno, ya nos lo han dicho quienes lo están probando, que está riquísimo. Así que tomamos nota, nos apuntamos que podemos tomar esas grasas naturales saludables. Gracias. Gracias.